¡Puerto Rico gana! ¡Muy para qué muevo! ¡Buenas tardes! Acaba de comenzar el programa donde puedes ganar y divertirte durante dos horas. Así es que Puerto Rico gana, acaba de comenzar con el único locutor que respira debajo del agua, ¡Alex Díguez! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Que estamos activos! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Stop! Estoy apretadito hoy. ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡Maestro, vamos a bailar que estamos en victoria! ¡Mónica al medio! ¡Viene Monique! ¡Viene Monique! ¡Suéltalo, Monique! ¡Viene Ariel! ¡Stefani! ¡No vamos de party, te lo digo! ¡Viene Tatín! ¡Chino! ¡Él de los chinos! ¡Él de Buzón! ¡Moncho Nulle! ¡Vándale, Moncho! ¡Señores y señores de Puerto Rico gana el programa del Pueblo dos horas! ¡Hoy de 6 a 7! ¡Hoy de 6 a 7! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo a pasarle espectacular! ¡Ustedes de su casa pueden ganar con nosotros! ¡Tenemos premios, regalos, juegos, mucha diversión! ¡Morsi, ¿qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, mi hermano! ¡Lo más grande! ¡El mejor locutor de todo Puerto Rico! ¡No! ¡Oye, Ale! ¡La ensalada está completa hoy! ¿Por qué? Pues mira, tenemos la lechuga, una de las modelos está vestida de verde. La otra tenemos el aguacate, que tenemos que está vestida Monique. Y la otra la zanahoria completita. ¡Tenemos eso! ¡Estamos veganos! ¡Estamos veganos! ¡Mire, diré que estamos tan preciosas las chicas! Hoy a pasarle espectacular. ¡Y vamos a comenzar rápido, señoras y señores! La terapia que usted estaba esperando para reírse, disfrutar. Esto es Puerto Rico, gana el programa del pueblo. Vamos a comenzar con el gran Carioqui. Le damos la bienvenida, señoras y señores. Mira, mamá, escucha esto. Ahora puede disfrutar del liso brasileño en casa con el kit Keratimax sin formol. Olvídate del frizz y luce un cabello brillante y espectacular, hidratado y saludable por hasta 12 semanas. ¿Escuchaste bien? 12 semanas, solo unos simples pasos y estará lista para deslumbrar el Día de las Madres. Además, el kit post liso mantendrá tu cabello luciendo hermoso. Corre y prueba la variedad de Placenta Life para un cabello radiante. Distribuye del Este Trading. Así mismo es, encuentra el kit de Keratimax y toda la variedad de Placenta Life en tu farmacia o tienda por departamento. Favorita para más información, búscanos en nuestras redes sociales como Placenta Life PR. Lo bueno de los productos es que son para su casa, usted lo hace en su casa. No tiene que gastar un montón de dinero yendo al beauty. Mira, lo consigue, mira, consigue Keratimax y le dejan el pelo así precioso, así bien chévere, bien lacio. Hay set, mira, set para el Día de las Madres. Bueno, yo tengo 200 dólares gracias a Keratimax para una de las participantes. Vamos a conocerla. Dana, coge el micrófono ahí. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí. ¿De dónde viene? De Manatín. De Manatín. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Mi mamá y mi papá. Ah, con tu mamá y con tu papá. Muy bien. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Y por acá tengo a... Johanna. Johanna, ¿a dónde viene? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda hoy? Con mi hija. Ah, muy bien. Entonces, Angélica, ¿tú vas a cantar contra tu mamá? Sí. Esto va a estar interesante. Esto va a estar interesante, señores, señores. Bueno, por cada canción que usted cante al frente, yo le doy a dar, gracias a mis amigos de Keratimax, 20 dólares. O sea, que entre más cante, más puede ganar dinero. Las tres pueden ganar. Está diseñado el juego para que las tres ganen. ¿Qué pasó? Le dijiste que tienen que estar afinaditas y le dijiste que tienen que saberse la canción perfectamente bien. Eso es así, eso es así. Pero esto no es el Oti. Este es un cantito de una canción. No, no, no. Aquí tienen que cantarla bien. Aquí lo mínimo tienen que cantarla bien. Tal como Luis Viguel, como Chayac. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Bueno, vamos a ver lo que trae el barco. Dana, voy a ti. Chicas, voy a ti. Vámonos. Gran Carioca y Jean. Clásico, clásico. Desde La Tañón, de La Tañón, de La Tañón. Las horas pasan. Que corren todo el tiempo. Ajancó, ajancó, pero como que está patinando. Solo contigo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, pues. Las horas pasan. Ahora, pues. Pero la razón del tiempo. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene. Ahora que dice. Solo contigo. Lo único que sabe es solo contigo. Solo nos pasa. Quiero contigo. Yo no estoy en el día de la mañana. Ahora, ahora, ahora. Solo contigo. Tiene un amor que viene. Punto, punto, punto. Para, para, para. Pero que como que punto. Si lo único que dijo fue solo contigo. Como tres veces. Angélica, ve acá. Angélica. Lo dejé ahí, pero iba para el barranco. También lo dejé ahí. Punto. Tiene 20 dólares. Bueno. Preparada, chica. Dana, ready. Johanna, ready. No fui yo maestro. Ahora, eh. Ahora sí. Volver, volver. Ahora sí. Ahora sí. El rey. Johanna. Ahí viene, ahí viene. Yo sé que estoy a muera. Pero el día que tú me mueras. Sé que vas a llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Cuando no existes. Cagueo. Tragó, tragó. Y vas a quedar. Con dinero o sin dinero. Con dinero o sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Punto, punto, punto. Y mi palabra es la ley. Punto. Punto. ¿Cómo que punto? Pero si ella patinó, ¿cómo? No, aquí. Gantó muy bien, gantó muy bien. No, tiene que ser 4x4. Está patinando mucho. Mira, este, Ariel. Queratimax. Mira, y este sí formó. Este está espectacular porque tú lo usas en tu casa. No tienes que ir al beauty. Quedó brutal. Queda brutal, queda brutal. Oye, Alex. Sí. Y encuentras el kit de queratimax y toda la variedad de placenta live en tu farmacia o tienda por departamento favorita. Muy bien. Saluda a Carlos. Carlito. Carlito Carranquillo. Vámonos. Maestro, nos fuimos. Esa sí. Esa sí. Ahora es. Ahora es. Clásico, clásico. Eso es. Esa sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, esos titanes estaban mirándote. Eso es. Tengo que bailar contigo. ¡Baltido hoy! Sufre, Luis Fonsi. Sí. 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 Tengo que bailar contigo. Sí. 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 Te quité la fuerza, yo te apago el fuego, te chupé la caña, pa' que no inventes, yo no estoy pegado, le gustó a la gente, ya tuve mi hermano, estoy aquí presente. Maestro, nos fuimos ya. Viene de atrás, Dana, señores y señores. Ahora es, ahora es. Todo el mundo con Dana, viene, todo el mundo. Vamos, Dana. Voy a ti, mi amor, voy a ti. Dice, dice. Hazme como te amo, con pecados. Ado, ado. Pensar como te tienes, con pecados. Ado, ado. Ido, ido, ido. Todo el mundo, dice. Ahora es. Ya no sé qué hacer, párate, qué hacer. Solo tienes un dulce de cuando amanecer. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó ahí? ¡Punto para el mundo! Pero, Ale, bendito, o sea, tú no puedes estar regalando a los chavos así. El punto no fue por cantar, el punto fue por el baile, que baila bien. No, no. Oye, Ale, el grupito ese tuyo que tú tienes ahí solamente tiene una cosa mala. ¿Qué cosa? Los músicos. Lo demás está todo bien. Oye, estamos preparados hasta ahora, gracias a Gratimax. Dana tiene 40 dólares, Johanna tiene 20 y Angélica tiene 20 dólares. Eh, manita abajo, te estoy velando, Johanna. Nos fuimos. Viene de atrás, señoras y señores. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Fuera, para. ¿Qué dijo ella? ¿Qué pasó ahí? Chacho, papá. ¡Punto para el mundo! Dana, venga para acá, chica. Las tres hicieron muy bien. Regalando chavos. Yo le voy a dar un producto para cada uno de Gratimax, que está espectacular, chica. Eh, para todas. ¡Eso! Como le damos la bienvenida a Gratimax, saludo a Calito Carraquillo, de allá de las piedras, que es un fajón, un trabajador, gente buena, gente que echa para adelante, y a su mamá y a su familia. Gratimax, yo le voy a dar hoy 100 dólares a cada una. ¡Concrito! ¡Eso! ¡Gracias a Gratimax! Cien, cien, cien y cien. Oye, este, este, mira, cuando me crezca el pelo, este es el que va. Este es el que va. ¡Dáselo a Adolfo! ¡Dáselo a Adolfo! ¡Adolfo! Hay poca gente ahí, hay poca gente. Pausamos, pero ahora continuamos con el programa del pueblo. ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡A ti, papi! ¡En Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡Gana! Con MetroBets logras tu jugada ganadora. Oye, ¿sabías que puedes venir a pasarla bien aquí a Telemundo? Estacionamiento gratis, comparte con nosotros. También tienes la oportunidad de jugar y ganar facilito. Mira, anota este número, 787-420-9020 y envía un texto que diga a público. Mira, y te vamos a estar llamando para que venga a disfrutar con nosotros aquí en Puerto Rico Gana. Chino, oye Chino, esa casa de los famosos se ha quedado con Puerto Rico. Un impacto grande aquí en Puerto Rico, Alex. Y no es para menos, ayer estuvimos viendo uno de los programas... Un fenómeno, la palabra es un fenómeno. La casa de los famosos de Telemundo es un fenómeno. Eso es así, Alex. En la noche de ayer estuvimos viendo uno de los programas más conmovedores y es que todos los habitantes, algunos llevan más de 100 días dentro de la casa, tuvieron la oportunidad de hablar por videollamada con uno de sus familiares y en la noche de hoy, Alex, serán las últimas nominaciones de esta temporada. Vamos a ver esto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En los últimos episodios... Están mal. Las sorpresas no paran porque esta noche, además de la última nominación, un invitado los dejará con la boca abierta. La casa de los famosos, esta noche a las 7 por Telemundo. Alex, los habitantes que no queden nominados esta noche pasan directamente a la final, así que esto va a estar emocionante esta noche por aquí por Telemundo. Para mí que el premio viene... Sí, se queda. Yo no sé para ti ni para ti, pero para mí... Oye, mis amigos, nos vamos con Apuesta Quiz. Llegó el momento, señores y señores, con Nook University. Escucha bien, mira. Mira, Nook University, avanza en tu carrera de enfermería. Nelson, mira. Nook University, los número uno en Puerto Rico. Yo tengo 200 dólares. Gracias a ellos. ¿Ya ustedes se los repartieron? ¿Ya? ¿Qué? No, yo lo pusieron ahí. Ok, mira, pues estos 200 dólares son para ustedes, ¿verdad? Gracias a Nook University. Vamos a hacer una apuesta. Por cada pregunta que usted me conteste correcto, yo le devuelvo 40 para atrás. Apuestan 40. Si lo contestan bien, le devuelvo los 40. Si no, se lo doy a Stephanie para el baby shower. ¿Está bien? Ok. Gracias, mis amigos de Nook University. Mira, ese llamado que tú sientes por la enfermería no espera. Por eso, en Nook University hemos diseñado nuestros programas de enfermería para que termines en menos tiempo y con la excelencia que solo una universidad acreditada te puede brindar. En Nook, el grado asociado en la enfermería, puedes completarlo en 24 meses, hacer un bachillerato en ciencias de enfermería en año y medio y escoger entre diversas maestrías relacionadas a la enfermería que puede culminar en solo un año. Bueno, sí, existe una universidad que te prepara para el mundo de la enfermería con el nivel y rapidez que tú exiges. Los números uno en Puerto Rico, Nook University. Oriéntate en nook.edu. Y si quieres participar en vivo con tu clase por mil dólares, oye, tienes que enviar la palabra graduándose al 420-90-20. Vamos para el apuesta quiz. Carlos, al micrófono, ¿cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Muy bien. ¿De dónde viene, Carlos? De naranjito. De naranjito. ¿Y por acá tengo mal también? Todo bien. ¿De dónde viene usted? De Corozal. ¿De Corozal? ¿Ustedes son amigos? ¿O los cogieron acá en el público los dos? No, somos amigos. Son amigos. O sea, pero se van mitad y mitad. Mira, ya yo les di 200 dólares. Por cada pregunta, como en el casino, usted va a apostar 40 dólares. Si me la contesta correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no, los perdieron y se los doy a Stephanie para el bebé. Chau. Bueno, ¿está bien? Pongan 40 pesos aquí. Vámonos. Primera pregunta, dice así, maestro. Vámonos con el apuesta quiz. Dice, un pintor francés quiere saber cómo se traduce la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, en francés. Un pintor francés quiere saber cómo se traduce la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. ¿Verdad que Monique estuvo en la casa de los famosos, versión francesa? Venga para acá, Monique, venga para acá. Un pintor francés quiere saber cómo se traduce la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. La A. Le Baisar du vrai amour. La B. Le Dernier Repaille. ¿Y la C? Le Dernier es... Eso parece ruso. Es tres manchés. Gracias, Monique, gracias. ¡Espectáculo! Es un mix ahí de ruso con brasileño y cubano. ¡Ui! Una vaina rara. Ok, chicos, la A, la B o la C? La A. La A, eso es. ¡No! Stephanie, se perdieron 40. Apuéntate 40 más. Dice la próxima, dice... Un actor japonés. Esto va a estar bueno. Hay que buscarle un traductor japonés. Un actor japonés pregunta... ¿Cómo se titula en japonés la película Sin Movimientos Bruscos, en la que participó Vinicio del Toro? ¿Japonés? ¿Quién sabe japonés aquí? Ah, Stephanie, ¿verdad? Stephanie, ven para acá. Stephanie. Ella tiene una guía de productos japoneses. Las respuestas en japonés son... La A, Stephanie. ¿Cómo? Ya ve. Y la C. ¿Qué le gusta comer sushi? ¿Cómo? Yo digo la A. La A, eso es. Correcto, mírala. Una traducción. La traducción perfecta. Le devuelvo 40. Vámonos, Carlos. Ponga 40 aquí. Vámonos para la próxima. Un modelo... Una modelo rusa. Quiere saber en qué año ganó el Miss Universe Dayanara Torres. Ruso. Chino, chino, chino. ¿Sabe? Ven acá. Allá cuando estaba en Guerrero, lo enviaron para Rusia. Bueno. Te enviaron, pero no para Rusia. Es chino. Ok. La A. Es como chino. La B. Si es un mandarín, nivel 3. Y la C. Gracias, chino. Gracias. Chicos, la A, la B o la C. Vámonos. La B. La B, eso es. Incorrecto. Stephanie, apuéntate 40 más. Dice, ¿cómo se titula en italiano la famosa obra de William Shakespeare? Sueño de una noche de verano. Italiano. Ariet, ven acá, Ariet. Ariet modeló en la pasarela allá en Italia. Ariet, la A. En italiano. La B. La B. Espectacular. Y la C. Gracias. Chicos, la A, la B, la C. La B. La B, eso es. Incorrecto. Muchachos, la última. Última pregunta dice, un deportista alemán. Esto va a estar bueno. ¿Quiere saber en qué año Mónica Puig ganó oro en las Olimpiadas? ¿Quiere saber alemán aquí? Moncho Núñez, Moncho Núñez. Señores y señores. Tiene fama de conocer los tamaños de Alemania. Última en Puerto Rico. Sí. Este sí que es un ícono. Ok. En alemán, Moncho, la A. Twenty-Sein. Oh. ¿Es así? Esa es la pronunciación correcta. Oh. Pone la cara que sí que está diciendo la verdad. La B. Twenty-Sein. No sé. Oh. ¿Y la C? Twenty-One. ¿Es verdad? Es así. Oh, Dios mío. Que tenés cuidado con este. Él miente y mira los ojos, ¿sabes? Este. Ay, Dios mío. Chicos, la A, la veo, la C. Un peligro andante. Un peligro andante. Bueno, pues yo... Señora, ojo al pillo. La C. La C. Eso es. No. Con esa traducción, imagínate. Chicos, tenemos, contamos 20, 40. Y entre mi pana. 20, 40. Stephanie. 40. 60. 80. 100 dólares para los muchachos. Olvídate. Felicidades a Omar. Felicidades a Carlos. Gracias a Nuku University. Voy a ir a pausa. Vengo ya, que esto es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Vengo con más. Mira. Por ahí viene Zacató. Por ahí viene Zacató. Quédate ahí, que vengo allá. Así es. No te despegues del programa del pueblo. Puerto Rico Gana. Tato. Vamos con Zacató. Quiro Plaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas. Atendemos todo tipo de dolores. Cuello, espalda, problemas de discos, entre otros. Llámanos 787-294-2600 o búscanos en las redes. Quiro Plaza. Los números uno con los números uno. Llegó Zacató a Telemundo, a Puerto Rico Gana. Mira, Zacató Products te pone a ganar. De qué manera, señores. Hoy arranca su nuevo concurso. Zacató al extremo. ¿Cuántos chavitos hay en premio? Escucha bien. Un total de 80 mil dólares. Repitan conmigo. ¡80 mil dólares! En premios. Zacató al extremo. ¿Cómo pueden participar? Mira, toma un video limpiando el sucio extremo que demuestra el antes y después. Oye, debes utilizar Zacató Cleaner Andy Griser en el video. Súbelo a las redes sociales a través de Facebook, Instagram o TikTok con el hashtag. Mira, hashtag Zacató al extremo y menciona, buzó las redes sociales. Menciona las redes sociales arroba Zacató on the score PR. Arroba Zacató on the score PR. Escuchen esto, se escogerán múltiples finalistas en este concurso, pero quien llegue en primer lugar se lleva 20 mil dólares cash. Así que arranquen a buscar su Zacató Cleaner Andy Griser en su tienda favorita y participen ya en el concurso Zacató al extremo. Lo dijiste perfectamente bien, Alex. Zacató underscore PR utiliza el hashtag Zacató al extremo. Ciertas restricciones aplican y más detalles en Zacató al extremo punto con. Este es el que yo uso en mi casa, Zacató. Saludos, Tato. Bueno, señores y señores, llegó el momento ahora del Open Talent Show. Mira, visita Casino Metro en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones y apoya a nuestro huracán Boricua. Cada lunes puede disfrutar del Happy Hour en Metro Lounge con los mejores especiales y parking gratis. Con tu recibo de compra. Últimas semanas del Talent Show y si tú deseas participar por esos 15 mil dólares, solo envía un texto con la palabra Talento al 787-420-9020. Tengo tres participantes, ya está preparado, señoras y señores. Viene de Quebradillas, 33 años, trabaja en un call center. Viene a darlo todo, Paul Christian Castillo, con la canción El Triste. Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de ese amor se escribió para la eternidad. Gracias, Paul. Bueno, próximo participante viene de Caguas. Tiene 76 años. Con ustedes es soltero y retirado. Y tiene brillo. Mi amigo, mi hermanito José Ortiz, mi vejez. Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí. No debo sufrir, por eso yo estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir, si al fin lo sé. Por qué llorar, por qué sufrir, si en cada arruga y en cada cara, Deje una historia en mi vivir. Hay chivos allí barrados, hijo del borrego aquel. Ya se hizo viejo este viejo, pero quedan hijos de él. Me voy con la cara al viento, jamás mis canas. Gracias, José. Bueno, última participante, viene de Maratí. Tiene 40 años, es enfermera y está estudiando. Con nosotros, Denise Cruz, el sol no regresa. Con nosotros, Denise Cruz, el sol no regresa. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más del quince de propina. No es que sea el árbol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a esas alturas, el único esfuerzo no valga la pena. Hoy, los buenos recuerdos, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, en un hotel de carretera. Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón, ay, de mi cama ya desierta. Es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Buena Nací! Entra ahora mismo a telemundopr.com, telemundopr.com. Y usted decide quién de ellos pasa a la próxima rota por 15 mil dólares. Voy a una pausa, vengo ya. Puerto Rico gana. El momento de votar es ahora, así que vota, 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 vota en telemundopr.com. El momento de votar es ahora en telemundopr.com. ¡Pausamos! En breve regresa Puerto Rico gana. Disfruta de los mejores juegos, entretenimiento, bebidas y comidas en Dave & Buster's. Visítanos en Plaza del Sol Bayamón y Plaza Las Américas. El lugar perfecto para tu grupo es Dave & Buster's. Señoras y señores, ando con mis amigos de McDonald's. Y nos vamos con Encuentra el Party. Tengo mucho dinero, gracias a McDonald's. Oye, hoy estoy como el para el no sé qué comer, Mike Combo. Pues McDonald's tiene justo lo que necesitas con el Rico Mike Combo. Tú tienes el poder. Mira, escoge entre un principal como el delicioso McDuvo, un Rico Mike Chicken o unos crujientes Chicken McNugget de 6 piezas y 2 complementos por tan solo $4.49. Y si le antojo es grande, puedes añadir más complementos como las McPapas regulares, Chicken McNugget de 4, refrescos de 16 onzas o Sunday Plain. Mira, por un dólar cada uno. Bueno, dale para McDonald's y disfruta todo el poder de coger que te da el Mike Combo. Para Papá Papá, me encanta. Dile, sí, hasta súper oferta. Para Papá Papá, me encanta. Vengan para acá los muchachos, vengan para acá. Bienvenidos a los dos. Cuidado por aquí, vengan para acá Daniel. Vengan para acá Joel, vengan para aquí. ¿Cómo está Joel? ¿De dónde viene? De Calle. De Calle, bienvenido. Y entonces por acá tengo a... Vaya al micrófono. Daniel. Daniel, ¿de dónde viene? De Manatí. De Manatí. Muchachos, yo tengo 20 números. Detrás de los 20 números, se llama, encuentra el par. Hay un par de cada cosa. Un par de refrescos, un par de papitas, un par de logos igualitos. Todos, dos. Por cada par que usted encuentra, yo le voy a regalar 20 dólares. Comenzamos con usted, mi amigo. Dame un número del 1 al 20. Yo lo que quiero es que en su casa, para mí lo más importante es que usted juegue con nosotros en su casa. Mire los números, mire a ver y cuando los volteemos, acuérdese dónde está cada número. Juegue con nosotros en su casa. Vámonos. El 4 y el 11. Vamos a ver. El 4 dice el My Combo, tú tienes el poder. Y el 11, ave María. Los Chicken McNuggets. Muy bien, Joel, vámonos, mi hermano. El 2. El 2. Y el 10. El Sunday, el 2 y las papitas. Ok, sabemos que el Sunday está en el 2 y las papitas en el 10. Mi hermano, vámonos. El 9 y el 18. 9. 18. Vamos a ver, dame uno a la B. ¿Y cuál más? El 11. El 11. Dame uno a la B. Muy bien, ya tiene 20 dólares. Joel, Joel, dame un número. Uno primero, dale. El 8. El 8, vamos a ver quién es el 8. ¿Con cuál? Y el 13. Vamos a ver si es verdad. Sí, tiene 20 dólares, Joel. Bienvenido, qué bueno. Vámonos, mi hermano. El 2. El 2. Y el 9. El 2. Espérate, pero el Sunday. ¿Y qué número? El 19. El 19. El 19. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Me da uno primero para ver si ya salió. Está bien. Está bien. Joel, piénselo bien. Dame un número primero, pa. El 3. Vamos a ver qué hay en el 3. Y el 4. My Combo, tú tienes el poder. Vamos a ver si está ahí. Sí, tienen 20 dólares más. Muy bien. Vámonos. El 9. El 9. Espérate. El 9 ya está cogido. Dame otro. El 10. El 10. Vamos a ver qué hay en el 10. Las papitas, las de McDonald's. Con mucha sal. El 5. El 5. Vamos a ver. No, ahí está el logo de McDonald's. Joel, dímelo, mi hermano. El 10. El 10. Las papitas. Y el 1. Y el 1. Vamos a ver. Ahí está el logo, mi hermano. Se salió. El 5. El 5. Y el 1. El 1. Vamos a ver. Sí, tiene 20 dólares. ¡Vámonos, supo! Dame uno. El 12. El 12. Y el 20. Espérate, vamos a ver el 12. Y el 20. El McDougal. Muy bien, vamos bien. Rico. Mi amigo, piénselo bien. Dame uno primero. Ya tiene el 1 puesto. Dame otro. Cualquiera. El 10. El 10. Y el 19. ¿Dónde están las papitas? 18. 18. ¿Dónde están las papitas? ¡Sí! ¡La pegó! Joel, dame un número, mi hermanito. Piénsalo. Mira, tengo el 6, el 7, 14, 15, 16 y 17. Dame uno primero. El 14. El 14. Vamos a ver quién es. Y el 16. El refresco. Sí, muy bien. Vamos bien. En su casa la están pegando también como mis amigos. Vámonos. El 6. El 6. Y el 17. A solo 4, 49. Sí. A solo 4, 49. Joel. El 7. El 15. El 7. ¿Estás seguro? Sí. El más chiquen, el más chiquen. Sí, el 15. Ahí, míralo ahí. Sí, claro. Mira, los dos se llevaron 100 dólares cada uno. Joel, 100 dólares. Y Daniel, 100 dólares. Gracias por haber estado con nosotros, Joel. Bendiciones para usted, para su familia. Bendiciones para usted. Gracias a mis amigos de McDonald's. Y ahora me voy con mis amigos de Selectos. Oye, Ray Mundi, este nuevo año, mira, ejercítate, aliméntate de manera saludable. Y si esto está en tus nuevas resoluciones, pasa por Selectos y prueba la variedad de yogur bebibles bajo la marca Premium. Deliciosos, prácticos para llevar a donde quieras. Y sobre todo, al mejor precio y con una gran variedad. Pasa por Selectos y pruébalos. En Selectos te queremos bien y saludable. Además, consigue productos de gran calidad al mejor precio. ¿En dónde? Supermercados Selectos. Yo tengo los yogur bebibles de Selectos. Yo los voy a poner, los estamos poniendo, colocando ahora. Venga para acá, el primer participante. Venga para acá. Yo necesito que los yogurts, que los yogurts los pongan, un ejemplo, el vainilla con vainilla, fresa y guineo con fresa y guineo, vainilla con vainilla, fresa y fresa. Su nombre es Angelina. ¿Qué tía? ¿Cómo estás? Llegó Angelina. ¿De dónde viene Angelina? ¿Qué coroza? Qué linda. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias. ¿Con quién anda por ahí, Angelina? Con la hija mía, con amistad de mi sobrino y mi nieto. ¿Usted está contenta de estar aquí? ¡Claro! Qué bueno que está con nosotros, Angelina. Qué bueno que la trajeron para acá. Digo, ¿usted vino guiando o la trajeron? No, me trajeron. Muy bien, muy bien. Angelina, ¿con quién usted vive allá? Con mi hijo. Con su hijo. Muy bien. Angelina, mira, yo tengo los cuatro yogurts arriba y tengo cuatro igualitos abajo. Hay que ponerlos el vainilla con el vainilla, el fresa y guineo con fresa y guineo, vainilla con vainilla y fresa y fresa. Yo le tengo una buena noticia. Angelina, hay dos yogurts que ya están donde van. ¿Sí? Angelina, usted ya está retiradita en su casa. ¿Usted trabajaba? ¿Dónde trabajaba? Yo traía en plates, traía en T-Shallen. ¿Cómo? En plates, T-Shallen de Corozal. ¿Qué hacía allá? Cuénteme. Pues yo cocinaba, cuidaba a los niños, todo. Ajá, perfecto. ¿Le gustan los nenes? Me encantan. Muy bien. ¿Los nenes de chiquitos los cuidaba? Todos, grandes, chiquitos, jóvenes, todos. ¿Y esos chicos ya están grandes? Ay, están grandes. ¿Y las saludan? Claro. Me dicen mamá Angie. ¿De verdad? ¿Y usted tiene una satisfacción por eso? Por haber... Claro. A ver... Que los ayudé. Haber ayudado. ¿Y a los padres que podían ir a trabajar y usted los cuidaba? Todos, sí. Angelina, hay dos yogur que están donde van. O sea, Angelina, ¿qué yo haría si fuera usted? Pues solamente cambiar dos yogur, uno por un lado y otro para otro. Dos. Porque ya le estoy diciendo que hay dos que están donde van. Dale. ¿Qué tú quieras, Angelina? Mira, Angelina. Espérate un momentito. Ahí. Sí, está bien. No, era que te iba a ayudar. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tres. Tres hijos. ¿Cómo se llaman ellos? Alex y Anel y Erika. Muy bien. Angelina, usted venga para acá conmigo. Le quiero decir algo. Porque es que ya este próximo domingo, el sábado, digo, este fin de semana, va a ser el Día de las Madres. Así que yo le deseo lo mejor del mundo para usted. Gracias. Le deseo bendiciones. Mucho, gracias, gracias. Pero sobre todo, salud. Salud, porque podemos tener lo que sea, pero si no tenemos salud, esto que está aquí, que es lo más importante. Así que, dame un besito, Angelina. Pase lo que pase ahí. Y yo, gracias por el cariño. Gracias a ti. Mira, Angelina, pues, felicidad del Día de las Madres Anticipadas, antes de anticipada, porque no sabemos si voy a estar el domingo acá. Sí. Vamos a chequear a ver cómo le fue hoy. Vamos a ver. ¡Se lo llevó, señores y señores! ¡Regalo de Madres! ¡Gracias a mis amigos de Selecto! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Puso todas donde van! ¡Angelina! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bueno que está con nosotros! ¡Suerte! Sí, mira. ¡No! ¡Suerte no! ¡Eso estaba para usted! ¡Yo no creo en la suerte! ¡No quería participar! ¿Tú no querías participar? Pero mira. Mira lo bien que te salió, Angelina. Así que, felicidades. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Bendiciones! ¡Qué buena, Angelina! Te llevaste el gran premio. ¡Felicidades! Yo voy a una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Agerina! ¡El pancho! ¡Uy! ¡Y ahora vengo con lo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, un lugar para, mira, para recaudar fondos. Atención, clase graduanda. Mire, usted va a recaudar fondos. Mire, le tengo una idea espectacular. Atención, clase graduanda. Tu alternativa real para recaudación de fondos la encuentras en Our House. Mira, llama al 787-273-7777 y celebra tu actividad con nosotros. Y vas a recibir para atrás el 15% del consumo de comida de cada mes invitada de tu evento de recaudación. Eso es un palo, un éxito. No tienes inversión en Our House. Pásala bien en un ambiente para toda la familia. Disfruta de la experiencia de eSports. Compite con tus compañeros en Nintendo Switch y PlayStation 5. Y podrás hacer streaming con tu grupo para hacer de tu experiencia única. Puedes ver en pantalla gigante tus deportes, favoritos y eventos a la misma vez. Además, puedes celebrar tu cumpleaños. Todo esto acompañado de platos de alta calidad y a buen precio. Our House, segundo nivel de San Patricio Plaza. Está espectacular. Our House. Bueno, y ahora, quiero que le den un fuerte aplauso. Vengan para acá los participantes. Gracias por haber estado con nosotros. Los invito a una próxima. El que no gane o la que no gane hoy. El ganador lo es. Con un 44%. Paul Christian Castillo, el triste. Míralo ahí. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida serás. Ando con mis amigos de Horsum. Mira, con ganas de algo dulce y delicioso. Horsum te resuelve. Disfruta del dulce sabor de las galletas. La ovalada de Horsum. Rellena de deliciosa crema que llenará tu día de dulzura. Elaborada diariamente en Puerto Rico para asegurar la frescura y calidad que tanto te gusta. Consíguelas en su empaque snack o en su empaque familiar para compartir. La ovalada de Horsum llegó para quedarse. Así mismo es Alex. La ovalada de Horsum llegó para quedarse. Búscala ya en tu supermercado favorito. Mira, yo tengo todos los productos Horsum que son todos espectaculares. La gran familia de Horsum. Venga para acá el participante. Don Ángel, venga para acá. Don Ángel. ¿De dónde viene, Don Ángel? Vaya a leer el micrófono. De San Juan. De San Juan. ¿Con quién anda hoy por ahí? Ando solito con papá Dios. Con papá Dios. Mire, Don Ángel. Yo tengo todos los productos Horsum, ¿verdad? Pero ya mismo las chicas van a guardar todos los productos en las cajas. Y los van a cambiar de lugar. Y van a poner una allá, una acá. Pero nosotros, Ángel, yo quiero que tú me consigas esta. Mira. La ovalada. La familiar. Tú me vas a conseguir esta que saben brutales. ¿Está bien? Tú y yo vamos a mirarla ahora. Vamos a hablar ahí con el camarógrafo. Y la chica se va a encargar de poner todo en su cajita adentro. Y te voy a dar dos oportunidades. Si al final tú me consigues, venga para acá. Mira. Vamos a hablar con Félix. Te presento a Félix. No, este. Remondi, cógeme aquí que voy a. Félix. Mira, ese es Félix. Saluda a Félix. Félix, ¿está bien? Saludo, Félix. Ese es mi amigo. Pregúntale cuántos años lleva aquí, Félix. ¿Cuántos años lleva aquí, Félix? 30 años. 30 años. Bastante. Así es el show de las 12 aquí mismo. Paquito Cordero presenta el show de las 12 hoy. Grupo Manía, ¿verdad, Félix? Sí, señor. ¿Quién era el director para ese tiempo de piso? Joe Meléndez. Joe Meléndez. O sea, lleva 30 años, Félix, aquí. Tipo bueno. Son de los míos. Bastante, bastante. Te felicito. Gracias. Y todos los muchachos, mira, todos son unos fajones, los caballos de los que están arriba. Arriba hay un montón de gente trabajando también, ¿oíste? Arriba está Luis Rivera, está Manolo, está Kike, está Dani. ¿Quién está allá hoy en el frontel? Moisés. Allá está Cintia. Así que yo un día de estos te los presento a todos. Nada, era para hablar un ratito tú y yo. Ángel. Eso es así. Ángel. Donde tú sientas que estás a la balada, ve a la caja y ponle la mano. Te voy a dar dos oportunidades, vámonos. Buena, buena suerte, Ángel. ¿Quién te traerá suerte? ¿Será Stephanie? ¿Será Ariad? ¿Está ahí? Don Ángel, venga para acá. Don Ángel a la una. Espérate. ¿Estás seguro que está ahí, Ángel? Sí. ¿Sí? Tú lo sientes, déjame sentirlo. Se siente, 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 se siente igual que la otra. Y se divertira, pa, pa, pa. A la una, a las dos y a las tres. Sí, míralo ahí. De la primera, Ángel. Te llevaste los 200 dólares. Gracias. Felicidades, Ángel. Gracias, mis amigos de Horsum. Gracias. Pase por ahí, Ángel. Oye, chicas, chicos, vengan para acá. Yo tengo galletitas para todos ustedes. Oye, ya nosotros nos estamos celebrando. Vengan para acá, chicos. Este domingo, este domingo es Día de las Madres, pero también es un evento bien importante para nosotros. Vengan para acá todos. Producción, vengan para acá, Tatín. Vengan, muchachos. Todo, 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 todo. El sueño de nosotros se hizo realidad de estar un programa de televisión. Se hizo realidad. Y este domingo, este domingo Puerto Rico gana, cumple cinco años al aire. Gracias a papá Dios. El otro día me preguntaron que, que, que nosotros hacíamos porque es complicado. Este horario realmente es complicado. Y yo le contesté algo y se lo voy a decir a ustedes. El primer día que yo salí por ahí, que Jaycee me contó, 10, 9, cuando yo salí, que no estaba programado, yo dije estas palabras. Todo lo que soy, todo lo que tengo y hasta donde he llegado, todo se lo debo a Dios. Y yo estoy seguro que por eso es que estamos aquí, porque Dios es nuestro socio. Puerto Rico gana este domingo cinco años y seguimos contando. Gracias por la bendición, Adolfo. Y mira, tengo el mejor equipo, el mejor equipo. Gracias por el cariño, nos vemos.